Como que cada una de las sociedades tiene su propio protocolo, y esto complica mucho porque hay mucha información de sobra, digamos. Lo que sí se sabe es que a partir del 2002, esto sí es algo que está bueno, se juntó todo el planeta Tierra en San Francisco, de los que se dedican a hacer lo que es doble cautivio, y quedaron de acuerdo con estas cuatro cosas. Sí o sí, o sea, clase 1A de, ¿cómo se dice? ¿Eric? ¿Cómo se dice? Cuando estamos hablando de clase 1A. ¡Nivel de evidencia! ¡Nivel de evidencia! Muy bien, gracias. Cuando hablamos de nivel de evidencia altísimo, tenemos estas cuatro cosas. Que el ángulo de visionación tiene que ser menos de 60 grados, y hay que usar el modo B, el color y el espectral. Esto quedaron todos de acuerdo en el 2002, junto con estas velocidades en ese momento. Se pueden ver que a lo largo del tiempo esto se fue modificando. ¿Qué fue pasando últimamente? Que muchas manos en un plato hacen mucho garabato, como dicen, y hay diferentes millones y millones de lugares para leer. El último consenso que salió a la luz es este del 2019, ¿sí? Este es el que podemos cualquier persona descargar. Hay un nuevo consenso que están viendo acá abajo, que es del 2020, la SAC es la Sociedad Argentina de Cardiología, que todavía no está, no está en ningún lado. Hay una sola foto con un cuadro sobre las velocidades, pero no más que eso. Así que yo me basé más que nada en esto del 2019, y sobre todo en esta revista, que es el 2016, que es como el último gran resumen que hicieron entre todos. Después ya la del 2019 son pequeñas modificaciones a esta revista que salió en ese momento. Durante la clase de donar que metí algunas cosas europeas y norteamericanas que hablan de algunos detalles que fui mechando, pero para tratar más o menos de hablar del mismo idioma, porque la verdad que se hace muy complicado. Fíjense que esto es ahora de marzo del 2020, que dice, hay una gran variedad de interpretación carotidio. O sea, cada centro siempre tiene su propio protocolo. Siempre cada uno va a terminar haciendo lo que quiere en cuanto al doper carotidio, pero bueno, hay ciertos consensos que hay que tratar de ver y son los que están puestos en la clase. Esto no varía, las indicaciones siempre van a ser el AIT o el ACV, junto con estas otras, el seguimiento de la patología ya conocida, el analizar la endoprótesis, cuando tenemos un supo cervical, la valoración del mismo, analizar las masas pulsátiles, cuando hay una disección de orto sospecha de la misma, glomus carotidio, la clínica de la amabrosis fugaz, y el cribado prequirúrgico vascular, en muchos lados se habla de que sería una indicación de hacer un ecodocler carotidio. Bien, esto para diferenciar lo que yo mucho no me acordaba, una cosa es la arteriosclerosis, otra la atero y otra la arteriolo. La arteriolo es el endurecimiento de las pequeñas arterias, la arteriosclerosis habla del endurecimiento de todas las arterias en general, y la aterosclerosis habla de un engrosamiento en base justamente a lo que es la placa, así que nosotros vamos a hablar más que nada de lo que está en verde. Esto es más que nada la fisiopatología de cómo se va formando, entra la grasa a la célula del erotelio, entra el macrófago y se come esas lipoproteínas, eso sería algo bueno, pero ¿qué pasa? Hay muchos monocitos, muchos macrófagos, y eso hace que se vaya engrosando cada vez más, y son las llamadas células espumosas o foam cells. Esto sigue engrosándose, se forma lo que es la placa fibrosa, esta placa fibrosa junto con la grasa forma lo que es la placa, esta placa más adelante, por una activación de diferentes enzimas, puede llegar a romperse, digo, a esta cascada de la inflamación, y termina rompiéndose, creando lo que es el coágulo, esto después se puede partir y hacer un embolo. Pero esta sería la fisiopatología, y el por qué después vamos a ir viendo las placas de por qué se van formando. Un breve recuerdo anatómico, acuérdense que el callado órdico sale del ventrículo izquierdo, asciende, y después se hace la aorta descendente, antes tenemos el tronco brachiocefálico derecho, que se divide en su carótida común, después se continúa con la subclavia, que tira la primera rama importante, que es la vertebral, eso después lo vamos a ir viendo. A su vez de la izquierda no tenemos un tronco, tenemos que ser la carótida común izquierda, después la subclavia con su vertebral. Esto lo tienen que saber sí o sí, es una pavada atómica, pero lo tienen que tener en cuenta porque es la clave de esta clase. Bien, van a ver que hay diferentes tipos de variantes del callado, no nos vamos a meter en esto. En esto sí nos vamos a meter, porque es importante, hay variantes de lo que es la arteria carótida interna, que tienen que tener en cuenta, hacen curvas, hacen looks, hacen kinkin, que es lo que están viendo ahí en la imagen, y fíjense este ejemplo, por ejemplo, de esta ecografía, eso es totalmente normal, lo único que está haciendo es este pequeño bucle, y si uno toma las velocidades se queda tranquilo, pero bueno, es para que tengan en cuenta que si ven un color diferente a como viene la arteria, no se preocupen tanto, sino que puede llegarse a una variante. Bien, hablemos de la técnica, íbamos a tener una modelo, pero en realidad no la tuvimos, y tenemos acá lo más hermoso, tenemos el servicio que es Pato, y lo usamos a él. Van a ver que el paciente, en este caso Patito, se pone en decúbito supino, con la cabeza ligeramente hiperextendida, y rotada a 45 grados el lado contralateral. Empezamos por protocolo siempre el lado izquierdo, y después vamos para el lado derecho. Fíjense, a esta altura del DT, y a esta altura el DL. En este caso, fíjense el DT como se ve, a nivel de la glándula tiroides, vamos a tener la vena jugular, y la arteria carótida común de Pato. Esto después, hay un video en oculto, que explica cómo se ingresa el paciente, etc., pero después, como Julio explicó también los botones, medio que los fui borrando de la clase. Así es como se ve entonces un DT del cuello de Pato. Hermoso. Y el DL se ve de esta manera. Después vamos a ir hablando un poco de lo que es el complejo muy intimal de Pato, pero bueno, esta es la imagen del equipo Doppler que tenemos en el servicio, y no es que es una foto mala, es una foto muy bien lograda, pero así es como se ve. Ténganlo en cuenta que la resolución es esta que está viendo ahora. Bien, esto me lo pasó el ver ayer que se lo pedí, es el preinforme, que lo tienen que saber, el vaso del cuello acá del hospital. Fíjense que dice que se exploran las arterias carótidas comunes, internas y externas, y las vertebrales en forma bilateral, mediante Doppler color, Doppler con mayúscula, esto lo han modificado mal, y empieza con el izquierdo, hablando del complejo mitimal, que también está mal hecho esto, tiene que estar normal como el de abajo, fíjense, es el complejo mitimal de tantos milímetros, así que todos son dos errores a modificar, ténganlo en cuenta después para todo esto. Fíjense que te digo, bueno, que no son imágenes que sugieren presencia de placas, las velocidades y la musculia están respetadas, y después hablar del arterio-vertebral, del flujo sobre todo. Esto después vamos a ir charlando sobre el correo de la clase, pero que ya que vean, qué es lo que tienen que informar, y qué es lo que tenemos que buscar a la hora de hacer esta fotografía. Bien, las limitaciones que tenemos son estas, los cuellos cortos, los cuellos gordos, las pacientes operadas, los pacientes que están quemados, los pacientes que tienen catéteres puestos, los que tienen collares de fila derecha, bueno, son todas las limitaciones que tiene el método. Pero bueno, esto lo pasamos, porque lo dio Julia ayer perfecto, y vamos a seguir con cómo distingo la arteria carótida interna de la carótida externa. Vamos a verlo en siete pasos. Vamos a ver los siete escalones de la diferencia entre la arteria carótida externa e interna. Primero que nada el tamaño. Fíjense que la arteria carótida interna, por lo general, es más grande que la externa. Tiene un pequeño diámetro mayor que la externa. Otra cosa es la orientación. Muy importante, fíjense cómo la carótida interna se dirige hacia la mastoides, mientras que la carótida externa va siempre hacia adentro. Tengan en cuenta que la carótida externa tira ramos faciales, por ende, va a ser siempre más interna que la propia carótida interna que se dirige hacia la mastoides. ¿Quedó claro eso? La orientación, la interna hacia la mastoides, la externa hacia la cara. Perfecto. Ramas. ¿Cuál nos va a dar ramas? La carótida externa, como dijimos recién. La interna no nos da ramas a nivel cervical, obviamente que más arriba sí, pero a nivel cervical no nos da ramas la interna. Así que la externa es la que tiene ramas. El espectro Doppler, vamos a hablar mucho más adelante de esto, pero tengan en cuenta que la carótida externa tiene un pico sístole bastante alto, una diástole más baja, mientras que la carótida interna al irrigar el cerebro va a ser mucho más constante el pico sístólico, un poco más ancho, y la diástole va a ser un poco más continua. Eso sépanlo, fíjense que la carótida externa incluso puede ya tener un componente negativo al irrigar los músculos de la cara, como dijimos, puede ya haber, no es patológico, se aparece, así que quédense tranquilos con eso y tengan siempre en cuenta que el pico sístólico de la carótida externa es bien alto y el pico sístólico es un poco más bajo de la interna, pero siempre mucho más constante porque irriga al cerebro. El color, esto es un poco más fantasmagórico, no importa tanto el color en este caso, pero fíjense como la carótida interna es siempre bien homogénea, el color no se modifica, no hace ningún tipo de alias y en ningún momento, y el flujo color de la carótida externa dio este pico sístólico que tiene, puede tirar esto que se llaman como si fuera el semáforo. Bien, ahora pongan, si pueden, los volúmenes de la computadora bien altos porque vamos a escuchar el espectro audible de uno y del otro. Pero tengan en cuenta que la carótida externa siempre va a ser de forma de látigo y la carótida interna va a ser más grave y continua. Esa que están escuchando es la carótida interna. Y ahora vamos a escuchar la carótida externa. ¿Se dan cuenta de la diferencia? La carótida externa es bien látigo. Y otra cosa de látigo son las pulisuelta. Por último, el paso 7 es la maniobra de la arteria temporal. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un tapping sobre la arteria temporal. Esto es medio exagerado. Nadie creo que tenga que llegar a hacer un tapping sobre la temporal para detectar cuál es la externa interna. Pero bueno, si llegamos a hacer un tapping o un golpeteo sobre la arteria temporal, vamos a detectar un serrucho diastólico que es propio de la rama temporal que es rama de la carótida externa. Esto igual... Una última cosa antes de seguir con la patología vamos a ver que es normal que a nivel del vulvo haya un leve reflujo de sangre que esto es propio del vulvo. Es normal. No se preocupen si ven que el color pinta diferente. Es una reverberancia propia que tiene anatómica a nivel vulvar que después es donde se va a generar la mayor cantidad de placas. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahí les dejo un cuadro comparativo de lo que es la carótida externa y la carótida interna y las diferencias que tienen una y una. Bueno, sí. Supongo que sí. ¿Está bien? Bien, bien. Y les dejo esto para que vean el Instituto de Beiky. Fíjense cómo trabajan. Primero, en Estados Unidos suele ser el Doppler... Si hoy pudiéramos tocarlo, nos daríamos la mano y se tiene el sello perfecto a que yo entendí que hay que estar entre otras personas en el sistema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Pero no ahora. Esto hace años. Julio nos está dando abuela. Bien. No importa. El Instituto de Beiky... ¿Cómo? No sé. No escuchaba nada. Perdón. Se me escucha el televisor. Ahí te silencio. El Instituto de Beiky lo que hizo, lo que hace, perdón, es poner al médico sobre... O sea, nosotros siempre estamos con nosotros ponernos a la derecha del paciente. Los estadounidenses a hacer el Doppler lo hacen siempre a la cabeza. ¿Sí? Es una variante normal y lo que tienen muy bueno es que ya el propio equipo está protocolizado de la manera que lo van a hacer. Empiezan por la característica común, hacen, ven que dice acá, BW es black and white, o sea que empiezan con la escala de grises, toman la foto y después aprietan el botón siguiente y después se va a color. Después frizan, sacan la foto del color y siguen así. De esa manera se protocolizan de una manera mecánica y es mucho más simple no comerse ningún paso y está bastante copado. El que quiera ver el video completo tiene acá en el link, se mete y lo puede ver, está bastante bueno y explica muy bien cómo se hace el Doppler carotí. Bien, nuestro protocolo, no, es mentira, tenemos un protocolo que es el siguiente. Primero poner el modo B, después el Doppler, el color y después el Doppler espectral. Eso después a la hora de la clase lo vamos a seguir viendo. ¿Cuáles son nuestros principales objetivos? Ver estenosis severas y la valoración de la placa. El complejo mi-intimal que es lo que vamos a ver ahora, medio se está dejando de a poco de lado pero de todas maneras lo seguimos usando. Estas son las cinco cosas que siguen en la clase. Vamos a empezar con el complejo mi-intimal o espesor íntimo medial también llamado. En el 2020, o sea, hoy día ya es controversial medirlo, ya se empezó a dudar de la utilidad que tiene el complejo mi-intimal así que ahora yo después de compartir los artículos para que vean y el que tiene que hacer la clase en el que viene tome un poco en cuenta eso. ¿Lo seguimos viendo? Sí, lo seguimos viendo, por supuesto y tened en cuenta que se considera un marcador para detectar daño vascular temprano. Fíjense, ya en el 2017 se hablaba sobre qué utilidad, se empezaron a cuestionar qué utilidad tenía realmente el complejo mi-intimal y ya ahora 2020, abril estamos diciendo que la sociedad americana de cardiología recomienda en contra de medir el complejo mi-intimal o sea, como que no sirve para fruta, más que nada epidemiológico, pero no tiene mucha utilidad. Así que bueno, esto para reanalizar también y tener en cuenta a futuro, nosotros lo seguimos usando, lo seguimos viendo, no pasa nada, está todo bien, incluso hay un trabajo que hacen los clínicos acá en el hospital que van a ver que se llega a la orden directamente cuando ya está protocolizado que se llega impresa la ecodopler porque está dentro del protocolo acá del hospital. Así que nosotros lo seguimos viendo, solamente dejo esta información para que lo tengan en cuenta cómo se manejan en todos lados. ¿Qué hay que hacer para medirlo? Medir la pared posterior a un centímetro la disfurtación y la espesor normal es de 0,8 a 0,9 milímetros. Esto por favor tengan en cuenta, no se confundan, muchas veces ponemos centímetros y es una cagada atómica porque esto confunde muchas veces. Así que tengan en cuenta que se mide en milímetros y es de 0,8 a 0,9 normal. Siempre hay que promediar las tres medidas. Esta es la carótida de pato, fíjense que nuestro equipo por lo general tiene estas tres barras y a mí personalmente me molesta mucho porque son bastante gruesas y dejo de ver el complejo minimal y se hace bastante complicado. Es indistinto, acá siempre nos recomendaron usarlas, yo lo que hago a veces es directamente usar los calipers que puedo medirlo de una manera mucho más simple y puedo visualizar mejor el complejo minimal sobre todo cuando es normal. Después igual de todas maneras mucho no va a influir como dijimos pero de todas maneras sepan que pueden hacerlo de la manera que quieran. Se recomienda usar estas barras pero siempre usando tres medidas, siempre midiendo tres parámetros y promediándolos. Este es un ejemplo de la literatura de otro tipo de equipo, fíjense cómo miden las tres medidas. Una le da 1,2 1,1 1,65 esto nos da 4 dividido 3 1,33 o sea que este complejo minimal está engrosado. Dejamos de lado el complejo minimal vamos a empezar a hablar de las placas las placas no es lo mismo dos bolas blancas que blanca nieve en bolas entonces también tengan en cuenta que no es lo mismo el engrosamiento focal del complejo minimal que la placa misma por ende la placa siempre tiene que multiplicar por dos al complejo minimal yo no puedo hablar de placa cuando tengo por ejemplo un engrosamiento de 1,1 del complejo minimal y la placa me da 1,9 la placa esa no es placa para hablar de placa tiene que medir por lo menos 2,2 en caso de que el complejo me mía 1,1 tengan en cuenta que siempre tiene que estar duplicado el complejo minimal para hablar de placa si no es un engrosamiento focal del complejo y nada más donde se da más que nada se da más que nada a nivel de la bifurcación carotida con extensión a la carotida interna esto de las características está muy parecido en todos lados no se vuelven locos con esto no hay un protocolo en ningún lado sobre cómo informarlas si bien cada centro va a tener su forma de decirlo y informarlo no es algo tan protocolizado como después vamos a ver las velocidades y esas cosas esto el médico la describe si dice que es más hipo más hiper si es heterogénea si es homogénea sobre todo tener en cuenta la superficie si es regular y lisa si es irregular esto es muy importante que tengan en cuenta la irregularidad versus la ulcerada la ulcerada no solamente tiene 2 milímetros de ancho sino que tiene 2 milímetros de profundidad también tiene que ser en dos ejes la ulcerada esto es importante que lo sepan la diferencia entre irregular y ulcerada y después bueno saber que las placas pueden considerarse estables o inestables la estable va a ser homogénea y lisa mientras que la estable va a ser heterogénea consangrado y necrosis interna con ese borde irregular y esa posible ulceración fíjense esta es una típica placa estable se ve homogénea ecogénica no pasa nada con esto y fíjense la inestable como puede ser que tenga como marca la flecha una hemorragia interna intraplaca esto tiene alto valor en bolivar o sea tiene muchas posibilidades de hacer un émbolo como hemos visto en la fisiopatología cuando vemos los grafiquitos de la fisiopatología ejemplos de irregular como se ve la placa irregular y la ulceración como marca la flecha también marca inestabilidad de la placa esto es un ni cuando vemos una placa calcificada si bien nos quedamos tranquilos porque la placa calcificada no suele tener potencial embolígeno embolígeno se dice? embolizante bueno no importa suele no embolizar no obstante hay una chance de que lo haga pero bueno lo que se hace es medirla y sobre todo cuando tenemos una placa por ejemplo de este tipo como la del medio tenemos que medir las velocidades pre-placa y post-placa y de esa manera nos quedamos tranquilos porque claramente lo ideal sería medirlo a este nivel donde se escuchamos la mayor estenosis pero en esta manera podíamos hacer justamente porque este calcio nos tira esta sombra posterior lo mismo pasa con este ejemplo entonces tengan en cuenta siempre el contenido interno heterogéneo como que habla mal de la placa y cuando es cálcica nos quedamos relativamente tranquilos pero no obstante medir siempre las velocidades por eso el tamaño mucho no nos va a importar lo que más va a importar es la parte funcional y como medimos la parte funcional es con el Doppler espectral el Doppler espectral nuestro gol estándar para saber si es hemodinámicamente significativo o no la estenosis que tiene el paciente vamos a hacer un repaso de lo que es el espectro Doppler fíjense la arteria carotida interna como dijimos tiene una baja resistencia una síntole petiza y ancha con valores más o menos entre los 60 y 100 dependiendo la edad y astóricos que mucho no importa pero va de 20 a 40 después la externa que dijimos que era la del látigo tiene una alta resistencia un alto pico sistólico con un patrón pulsátil incluso puede tener una onda negativa como dijimos porque irriga lo que son los músculos de la cara por último la arteria carotida común va a ser un mitad de camino de las dos anteriores no va a tener el pico sistólico tan alto como la carotida externa ni tampoco una diástole tan baja sino que va a ser más parecido a lo que es la carotida interna ¿ahí estamos bien? ¿estamos bien? bien hablemos de estenosis ahora fíjense en estos tres ejemplos como habló Julia ayer tenemos el color en este caso nos pasamos un poquito tenemos mucho aliasing tenemos en cuatro la escala y lo que hacemos es subirla pero la subimos en este caso y se nos fue la mano nos fuimos a 115 en este caso fíjense como se ve la placa por encima y por debajo de las dos paredes pero lo que yo necesito es tener un color que sea representativo para poder ver el área justa de aliasing y justamente acá lo habíamos representado de una manera correcta entonces a este nivel donde yo voy a tomar el espectral vamos a ver después más ejemplos la conclusión que saqué o sea este sería el cuadro de la clase este es el cuadro más importante si quieren vamos a medir siempre en grados las estenosis no se habla hoy día de leve moderada severa no existe más eso se habla directamente de valores si es normal y después de porcentajes menor a 50 de 50 a 70 mayor o igual a 70 preoclusivo o oclusivo también se le llama crítica o preoclusiva vamos a llamarla preoclusiva nosotros perdón Santi ¿esos son los valores que se usan ahora? 130 entonces cambió es que mirá la del 2020 volvió a 125 pero yo estuve leyendo de otros lados o sea lo que logré con este cuadro es un consenso entre los europeos yanquis y los argentinos de hoy supuestamente si vos te guías por lo que dice el consenso 2020 dice 125 pero si los europeos los yanquis y hace dos años nosotros hablamos de 130 es como que no tengo tanta información de este año del 125 pero bueno no creo que tampoco cambie mucho una velocidad no, no, no no es tan representativo pero bueno está bueno que lo digas porque siempre se manejó valores de 125 ¿sí? bueno, entonces como dijimos hablamos siempre de grados yo tengo un grado normal menor a 50 50 a 70 mayor o igual a 70 pero oclusivo o oclusivo tengan en cuenta la carotida interna la velocidad picocistólica de la carotida interna que nos manejamos con 130 más de 130 de 130 a 230 y más de 230 ya cuando estamos en preoclusivo y oclusivo las velocidades no me interesan no me interesa ni el picocistólico ni el diastólico ni nada lo que me va a importar son todos signos indirectos ¿sí? lo voy a usar más que nada el modo B y el modo color ¿sí? voy a estar más que nada pensando y viendo esos dos esos dos esas dos utilidades más que el mismo espectral ¿sí? después bueno vamos a hablar de la placa como en la placa si ocupa o no ocupa más del 50% y el ratio el ratio se lo voy a explicar aparte ¿qué es el ratio? es la velocidad picocistólica de la carotida interna dividido la velocidad picocistólica de la carotida común de ese mismo lado ¿no? ¿dónde la voy a medir esta? a dos centímetros del bulbo menos de dos es no significativa ¿sí? como marca acá el normal o el menor a 50 tengo diez minutos bien esto es clave también eliminamos los dos del medio que no importan y vamos a concentrarnos en lo que dice fíjense endarterectomía que es el tratamiento va a estar indicada siempre en pacientes con AIT o ACV estenosis carotidia del 70 al 99% siempre que estime bueno las complicaciones preoperatorias entonces dice que del 70 al 99% siempre tengo que hacer endarterectomía volvemos a nuestro cuadro o sea que a partir de acá para abajo siempre endarterectomía ¿sí? considerando las comorbilidades bla 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 pero siempre endarterectomía después dice que la endarterectomía está indicada en pacientes con AIT o ACV y estenosis carotidia del 50 a 69 esto es algo nuevo chicos antes siempre se hablaba de que era de más de 70 para abajo ahora está incluyendo también a los pacientes que tienen de 50 a 70 también o sea que nuestro punto de corte ahora va a ser 50 siempre siempre fue 70 en cuanto a la indicación directa de endarterectomía ¿sí? los niveles de evidencia son bastante altos después por supuesto que no esté recomendada la endarterectomía en pacientes con menores del 50% y esto estamos hablando de sintomáticos y los asintomáticos por ejemplo si yo a Pato lo agarraba le hacía la ecografía el otro día no pasa nada le hacía a Pato la ecografía el otro día que es asintomático y me da mayor al 80% y estaría indicada la endarterectomía ¿sí? ¿eso se entendió? entonces nuestro punto de corte va a ser 50% perfecto perfecto bien esto es más de ahora el 2020 vamos a ver ejemplos ahora fíjense en la primera imagen tenemos una placa ¿no? la vemos ahí perfecta un poco calcificada heterogénea ahora en este momento mucho no me interesa describirla quiero que se concentre más que nada en lo que es el Doppler espectral fíjense las velocidades están acá midiendo lo que es la carótida interna ¿sí? la carótida interna derecha el espectro parece dentro de todo normal ¿sí? y fíjense la carótida común derecha nos da velocidades de 100 entonces si dijimos que el pico sistólico de la carótida interna es de 84 como está marcando acá o sea está midiendo acá ¿ven? este puntito amarillo es la velocidad pico sistólico mide 84 y si esto nos da 100 84 dividido 100 nos va a dar menos de 0 o sea 0,8 fíjense acá tiene marcado 0,8 nos da el ratio pero tiene placa entonces vamos a nuestro cuadro tiene placa o sea que normal no es ya tiene placa el ratio nos da menos de 2 y la velocidad es de 84 de la carótida interna entonces estamos hablando de menos de 50% ¿se entendió como tiene que ser el pensamiento? sí, sí perfecto vamos a la velocidad vamos a la velocidad de la carótida interna analizamos el ratio con la carótida común y vemos si tiene o no placa y con eso nos fijamos en este cuadro y decidimos qué poner al paciente en el informe ponen grado de extenosis menos del 50% y eso al tipo al cardiólogo que lo reciba le va a ayudar un montón más que escribir la placa lo que quieran poner ustedes que hacemos a veces acá ¿se suena? estamos en clase bien otro ejemplo más fíjense en este caso tenemos la carótida interna con una velocidad de 158 y la carótida común con una velocidad de 52 ¿sí? entonces 158 dividido por 52 nos da un ratio de 3 y ya la velocidad es 158 acuérdense que tenemos que ver la velocidad de la carótida interna 158 o sea que estos dos ya los descartamos y nos vamos directamente a este el que sigue con un ratio de 3 entonces queda este entre 2 y 4 la placa mayor a 50 sí después vemos la placa como está o la estenosis lo que quieran eso lo hacemos antes con el modo B pero es importante que sepan que es el gol estándar la parte espectral del asunto entonces nos quedamos con este caso ¿se entendió? lo que te dice el ratio es que se triplica ahí la velocidad digamos exactamente el ratio indica eso pero bueno dividimos entonces la velocidad picosistólica de la carótida interna dividido la velocidad picosistólica de la carótida común del mismo lado obviamente ese número vamos a nuestro cuadrito vemos que nos dio 3 venimos acá decimos bueno entre 2 y 4 estamos indicados acá y a su vez la velocidad picosistólica de la carótida interna lo ubicamos acá entonces en el informe ponemos que tiene una estenosis del 50-70% y los tipos se manejan de la manera que quieran analizan después la comorbilidad hacen lo que quieren los cardiólogos pero nosotros les damos la información que ellos necesitan ¿sí? otro ejemplo más fíjense en este caso tenemos ya directamente con el color vemos que hay una clara estenosis marcada por una placa después vemos la velocidad picosistólica y es de 523 es altísima fíjense que lo mide a nivel de lo que es el mayor punto de estenosis y después vemos la carótida común que tiene una velocidad de 57 entonces más que las velocidades lo que quiero analizar acá también es esto de que hablamos de que mucho no importan las velocidades tengo que ver si es crítica o preclusiva ¿sí? o si estamos enmarcados en lo que es más o igual de 70% de todas maneras esto ya es un juego que creo que cada uno tiene no se puede encasillar tanto en este nivel ya la velocidad nos da 523 es altísima ¿sí? o sea esto si no es preclusivo va a ser pega en el palo o sea va a tener ya una complicación bastante marcada y va a terminar siendo operado seguramente también este paciente ¿se entendió lo que quiero decir? o sea no es acá no podemos enmarcarlo encasillarlo tan simplemente sino que se hace descriptivo ponemos las velocidades creo que incluso o sea se informa directamente mayor al 70% y listo tal cual es mayor al 70% y punto como marca tal cual no va a haber diferencia perdón porque si la velocidad que sí decime la velocidad que vos tomás en la gráfica interna siempre es a nivel de la placa o sea de la estenosis todas las velocidades que nos estabas diciendo de la interna ¿no? todo siempre al mayor punto de estenosis y donde esté el aliasing que vamos a buscar a veces que no podemos encontrarlo pero siempre el mayor punto de velocidad inclusive ahí tenés desfiladero en teoría casi exactamente tal cual pero bueno de vuelta vamos a hablar ahora fíjense este caso tenemos un DT en la imagen A de lo que es la bifurcación tenemos la interna que está prácticamente totalmente tomada excepto este sector de acá que marca la flecha blanca en el DL vemos que es prácticamente como decía Emi un desfiladero y después van a ver que el espectro ya este nivel mucho no nos va a interesar ¿va a haber un aumento de la resistencia proximal? sí, o sea previamente si tomamos el espectro nos va a haber un aumento de la resistencia como está viendo acá pero olvídense de esto vamos a informarlo con el color directamente venimos a nuestro cuadro y ya sabemos que cuando está tan crítico tan oclusivo directamente vamos a tratar de ir a las dos últimas la última ya directamente no veo nada o sea no veo ni un desfiladero ni nada lo que sí voy a ver es la crítica o preoclusiva la velocidad es a este nivel si yo las tomo pueden darme altísimas bajísimas no puedo no detectarlas mucho no va a importar la velocidad por eso siempre se habla de analizarlo con el modo B y el color que es lo que estamos haciendo en este caso nos olvidamos un poco de lo que es el espectro que si quiere analizarlo previamente va a haber un aumento de la resistencia pero cuando ya estamos hablando de niveles altísimos de oclusión o sea altísimos de estenosis ya esto es un 90 y pico por ciento ya directamente podemos informarlo de lo que marcan las guías directamente con el modo B y con el color no hace falta que ponga ninguna velocidad de espectro ni nada porque no es significativo bien en este caso era una preoclusiva ¿por qué una preoclusiva? porque este paciente todavía está pasando un poquito para la carotida interna más distal bien de vuelta a un desfiladero y analizar justamente esto es lo que nos decía Juli usar el angiopower para detectar lo que haya de flujo el angiopower nos va a servir justamente para estos casos chicos fíjense cómo se ve con el angiopower poder detectar aunque sea un mínimo flujo y poder decir que es preoclusiva o oclusiva total si yo no tengo el angiopower por ahí le pongo color y no lo detecto y pongo que es oclusiva total y en realidad es preoclusiva eso después le va a servir a los cardiólogos para manejarse si le ponen una estencia si le ponen una arterectomía o lo que se van a manejar entonces para lo que es la crítica preoclusiva o la oclusión total olvídense de las velocidades olvídense del ratio olvídense del pico diastólico y solamente manejense con la placa y con el color ¿sí? bien posestenosis o sea luego de la estenosis va a aparecer el pargustardus pargustardus que es el que va a demostrar que hay un flujo obstructivo por lo general fíjense que es bien petizo y ancho ¿sí? la diástole es bastante larga y los picos históricos son muy bajos con una velocidad menor a 30 centímetros por segundo cuando ya tengo una oclusión total o sea un 100% de oclusión está el chat flow que es el flujo preoclusivo que tiene un patrón bifásico o sea fíjense en el ejemplo este esta es la jugular no importa esta es la carotida interna totalmente ocluida y este es a nivel vulvar la sangre que hace viene como la flecha roja acá y vuelve con la flecha azul hace esto que se llama chat flow y fíjense como se ve en el espectro con una baja velocidad fíjense que no llega ni a 20 y una alta resistencia y pierde justamente lo que es el flujo telediastónico incluso tiene un componente negativo entonces cuando vean una oclusión total va a ser muy simple porque van a poner el angio no va a encontrar nada de flujo en la carota interna ya lo van a diagnosticar con eso y a la vez si le ponen a nivel vulvar el espectro van a encontrar este tipo de espectro se llama chat flow así que simplemente eso eso en cuanto a la oclusión total creo que lo más divertido de esto es justamente encontrar o sea jugar con lo que es normal jugar con lo que es de 50 50-70 mayor a 70 después pre-oclusivo y oclusivo